Es un poco informar a la gente que el año 2022 ha sido un año muy bueno para el servicio gastronómico del club. Estuvimos trabajando muy bien en muchos y variados eventos, desde promociones, eventos de cumpleaños de 15, de casamientos, bodas, eventos de empresariales, reuniones, un montón de tipos de eventos y por suerte han generado muy buenos frutos para el club. Que, bueno, un poco informar a la gente también que todos esos beneficios que se van generando con el servicio gastronómico después siempre se aportan al club para lo que es el sostenimiento de la estructura, los gastos operativos y un poco también en las obras que es lo que siempre vamos tratando de hacer para mejorar las instalaciones, para dar una mejor utilidad tanto a los deportistas como a los socios en general. Para ser un poco más ilustrativo te voy a plantear lo siguiente. Realmente, viste que uno tiene eventos, hablamos de eventos, hay muchas cosas. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen? Por ejemplo, si quiero hacer un cumpleaños con determinada gente, una fiesta, ¿qué salones y qué tipo de servicios se puede brindar? Bien, bueno, respecto a eso justamente lo que tratamos de hacer siempre desde el club es tratar de ofrecer la mayor cantidad y variedad de posibilidades. Es por eso que tenemos a la oferta, digamos, cuando una persona viene a consultar al club o viene, se acerca justamente por un casamiento, por un cumpleaños de 15, se le ofrece para todo tipo de eventos, que puede ser desde una conferencia de dos horas hasta un casamiento, un cumpleaños de 15, tenemos todas las opciones ahí en el club. Tenemos salones equipados con sonido de iluminación, como es el caso del etual, para una fiesta grande, digamos. ¿Qué capacidad, Mati, más o menos, calculan ustedes ahora que tiene el salón? Bien, el etual es como para una cantidad de personas de 600 personas más o menos. Bien, con mesas, o sea, si hablamos de una cena... Claro, dejando un lugar de pista de baile, como se acostumbra, tiene una capacidad de hasta 600 personas y se podría extender un poquito más. Pero bueno, para manejarnos como una idea es de 600 personas. Ese salón se ofrece tanto con sonido de iluminación incorporado, donde ahí tenemos dos opciones, con un sonido de iluminación, digamos, full, y un sonido de iluminación básico, con, obviamente, diferencias de costo, para adaptarnos un poco al bolsillo de la gente, a lo que quiera hacer en la fiesta, y depende también un poco del tamaño de la fiesta, la cantidad de personas que quiera, justamente, llevar a la fiesta. Y después también tenemos otro salón, que es el Salón Zoom Raúl Ferrari, que lo han escuchado nombrar. Está ubicado por calle Tomás Lugari. Ese salón es un poco más chico también, tiene una capacidad para 100, 150 personas, y también lo ofrecemos con sonido de iluminación incorporado. Entonces lo que brindamos, tanto en el etual como en el Zoom, es la posibilidad de que contraten en un solo lugar, y a un costo tipo paquete, digamos, el alquiler del salón, el sonido, la iluminación, y el servicio gastronómico del club. Al reunir todo junto ahí, lo que uno tiene, mucha menos gestión, y encuentra todo en un paquete. Y obviamente el costo, creemos que somos muy competitivos en ese sentido, porque ofrecemos todo junto, para que la persona tenga las comodidades, y obviamente evitamos costos. De los últimos eventos, para hablar un poco de números, de la última fiesta, o de lo que están ahora, digamos, presupuestando, ¿qué sale una tarjeta, o varía mucho de acuerdo a lo que pide el cliente? Claro, varía mucho en lo que pide el cliente, pero estamos hablando en general de tarjetas que van desde los 4.000 pesos, desde algo sencillo, hasta pasar un poco los 6.000 pesos. Obviamente varía mucho los precios que nombro ahora, capaz que mañana ya son otros, porque hoy en día en Argentina nos manejamos de esa manera. Nosotros tratamos de coordinar con la gente, para que pueda sacar la tarjeta, con anticipación y demás, un mes antes, un mes y medio antes, cerrar los números, para que puedan ellos trabajar también con sus familias, con sus invitados, pero las tarjetas rondan en eso. Lo que también se ofrece ahí es un montón de variedades, nos adaptamos mucho a lo que pide la gente. Hoy en día trabajamos con asesoramiento de distintos cocineros, que tienen bastante experiencia del club, y a veces también trabajamos con otros chefs de San Carlos. Por ahí nos unimos con otros servicios gastronómicos. En eso somos muy abiertos para lo que plantea la gente, para trabajar en conjunto. Para la necesidad del que va a ser la fiesta. Sí, sí, porque hoy en día hay desde un menú sencillo y económico, hasta un menú un poco más variado, un poquito más rebuscado, digamos, pero obviamente tiene otro costo, otra preparación, pero estamos abiertos desde todo punto de vista, digamos, a esos cambios, a lo que pide la gente. Tanto en tipo de fiesta, en salón, en lo que ponemos en el salón, en cantidad de personas, en los menús, en todo estamos muy abiertos, y creemos que es la mejor forma, porque hoy en día cada uno tiene su propia idea de cómo festejar su cumpleaños, su casamiento, cada fiesta es especial, y tratamos de adaptarnos a cada uno de los clientes. Mati, con respecto a la agenda, ¿con qué anticipación tiene la gente más o menos que reservar un evento, un cumpleaños, sobre todo si quiere una fecha puntual? ¿Ustedes para qué fechas, por ejemplo, están ahora reservando para fiestas? Eso sí, es importante. Siempre le decimos a la gente que se acerque con anticipación. Primero, justamente, bueno, por la fecha, estamos generalmente vendiendo fiestas de cumpleaños de 15 casamientos, de acá a un año y medio o hasta dos años. Eso, principalmente, para reservar la fecha y tener, digamos, la fecha que uno quiere, porque después ya se van completando las fechas en el calendario, y otra, porque en los salones ofrecemos, digamos, el pago en cuotas del costo del salón. El costo del salón, a partir de una seña, se puede ir pagando mensualmente un importe para llegar al día de la fecha y tener todo el salón, con todo lo que incluye, cubierto. Eso es una facilidad que le brindamos a la gente para que pueda pagar una fiesta. Hoy en día, hacer una fiesta de cualquier dimensión tiene su costo, es un costo importante. Por eso tratamos de brindar de esta manera la financiación, digamos, de los costos del salón. ¿Qué es estilo actualmente con respecto a las tarjetas? ¿Algunas cosas se hacen cargo los que festejan, por decirte bebida, o generalmente se traslada todo el costo de la fiesta a la tarjeta? Bien, eso generalmente, nosotros dentro de la tarjeta incluimos la tarjeta completa, ellos nos piden recepción, plato principal, postre, toda la bebida, el trasnoche, tratamos de incluir todo, también hacemos el servicio de barra de tragos también, tratamos de incluir todo dentro de la tarjeta. Más allá de eso, particularmente, por ahí vienen personas que tienen su propia venta particular, por ejemplo, una distribuidora de bebida y quieren llevar su propia bebida, en eso generalmente tenemos algunos acuerdos especiales y flexibilidad como para trabajar con ellos. Entendemos que cada uno también tiene su propio negocio y que tenemos que adaptarnos también a las necesidades de cada uno, así que trabajamos de esa manera. Estamos hablando entonces de lo que es Letual, del servicio gastronómico que brinda el Club Central de San Carlos, y está aquí con nosotros dialogando Matías Zuc, para aquellos que recién se enganchan a la radio. Y también te quería preguntar, Matías, hablaste de conferencias, por ejemplo, en el caso de que se alquile el Ferrari, ¿también ustedes dan algún servicio de lunch, si se quiere dar sanguichitos, algo sencillo, o una asamblea, por ejemplo? ¿Suelen alquilarlo para ese tipo de cosas? Exactamente, también se hace eso y se hace, en el caso de eso, hemos hecho este año, en dos oportunidades, cursos que duran más de un día, y en ese caso lo que tenemos también para ofrecerles alojamiento con ducha de agua caliente, el alojamiento con colchones, con almohadas, con aire acondicionado, todo completo, que es un poco el alojamiento deportivo que tenemos, hay unas secciones que están un poquito mejor preparadas, y eso también lo ofrecemos. Entonces hacemos cursos desde un rato, a todo el día, hasta a varios días, estamos preparados para eso. Este año tuvimos también la oportunidad de tener un curso de coaching que se hizo en el club, y también utilizaron todo el predio en general para hacer algunas actividades, tipo hasta deportivas o de interacción de grupos y demás, y usaron tanto los predios del club como los salones para la parte teórica, y después el alojamiento para descansar en la noche. Mati, por último te pregunto lo siguiente, ¿cumpleaños, por ejemplo, de niños en el día también se puede alquilar? ¿Sigue disponible el quincho, el tenis? ¿Qué lugares ofrecen para eso, que es a lo mejor tres horas, una tarde, alquilar un pelotero, una choripaneada? Claro, para esos casos tenemos, como vos bien decís, tenemos un espacio en los predios allá al lado del tenis, un saloncito más chico para hacer cumpleaños de chicos. Perdón, ¿eso sería el Zoom de las canchas de fútbol o no? No, eso es el saloncito que está al lado del tenis. Ah, bien, bien, bien. Es un saloncito bien pegado al tenis que no es... A la casa, pegado a la casa, perfecto, ahí me ubico. Y después también tenemos, bueno, el quincho que está sobre calle 25 de Mayo, que es un quincho un poco más grande, tiene un par de comodidades más importantes, aire acondicionado, freezer, tiene un par de comodidades más. También se ofrece para alquileres durante los fines de semana, para cumpleaños, para eventos familiares. Sí, y vi que han hecho comuniones, bautismos. Exactamente. Bueno, y también siempre recalcar que el servicio gastronómico del club, además de atender dentro de los salones que tiene, que tenemos varias opciones, también hacemos servicios fuera de lo que son otros salones. En otros salones, bien. Como en el caso del salón de la sociedad rural, el salón de los abuelos, el salón de Atilra. Este año ya tenemos varios eventos vendidos, digamos, como servicio gastronómico en otros salones. También se hace y que la gente no tenga miedo de acercarse, de consultar. Obviamente los presupuestos, las consultan, no tienen ningún cargo, que se acerquen sin compromiso a consultar, que tenemos muchas opciones y variedades para ofrecer a la gente. Bien, ¿en qué horario se pueden acercar ahí a la Secretaría del Club y encontrarte para consultar sobre estas cosas que tienen que ver con el servicio gastronómico? Bien, ahí en la Secretaría estamos trabajando de 8 a 12 en la mañana y a la tarde de 3 a 7 de la tarde. Y el teléfono es el 420-172 por si quieren llamar, consultar y programar alguna entrevista personal o particular. Bueno, Mati, todo muy claro y ya te vamos a molestar nuevamente porque estuvimos viendo ahí en redes que hay propuestas nuevas para lo que es el Complejo Letual. Se viene algo en el patio, algo muy interesante. Si querés adelantar algo, ya la semana que viene vamos a contar en detalle, pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahí afuera? Bien, sí, ahí después la semana que viene vamos a entrar con más detalles, pero sí, estamos hablando de, seguramente lo habrá visto en las redes, Vivo en el Patio, que es una propuesta nueva, creo que es algo innovador para lo que es San Carlos, para lo que se viene trabajando. Así que, bueno, la semana que viene me acercaré con más detalles para comentar a la gente y que se pueda acercar a disfrutar algo distinto, digamos, a lo que se viene viendo acá en San Carlos. Gracias. 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 Gracias.